Agilis es la primera plataforma online de créditos con garantía argentina. Nuestra ambición es ayudar a nuestros clientes a monetizar sus activos, accediendo así a las mejores condiciones de financiamiento de Argentina. A comienzo de 2018 acabamos de cerrar nuestra primera ronda de inversión, nuestra ronda seed de Capital Semilla. Éramos en ese momento un equipo de 12 personas y necesitábamos prepararnos para escalar la compañía. Para nosotros el paso por el LaunchBug fue clave. No solo nos divertimos y nos consolidó como equipo, sino que también hicimos nuevos amigos, nos llevamos muy buenos frameworks y muchas, muchas tareas para el hogar. Ficimos también con un par de mentores clave que nos conectaron con gente valiosa, que hoy es parte del equipo de Agilis. Nos consolidó como la fintech que somos hoy y sin dudas nos preparó para dar el gran paso que nos tocó dar el año pasado, que fue el cierre de nuestra serie A con inversores de la talla de Kasek y QE. Creo que el Launchpad es una gran oportunidad para compañías en fase temprana que quieran consolidar su perfil tecnológico. Se van a llevar muchos contactos, buenas herramientas y muchos, muchos estímulos.